¿Qué tal amigos? En esta ocasión les mostraré cómo revisar el nivel de aceite del automóvil. ¡Bienvenidos! Para mejorar los dos a nuestro objetivo, te recomiendo que tengas el motor detenido al menos unas 5 horas. Para este objetivo solamente necesitamos un trapo o un pedazo de papel blanco. Primero hay que abrir el capó, cofre, es la tapa que cubre el motor. Para esto se jala la palanca que está dentro de la cabina del auto. Una vez abierta la tapa del motor, localizamos la bayoneta del aceite del motor. Ahora saquemos la bayoneta. Y con el papel limpiamos la punta de esta. Ya que está limpia de aceite, reinsertamos la bayoneta. Esperamos unos 5 segundos a que el aceite ponga su marca y volvemos a extraer la bayoneta. Ahora hay que buscar la marca que deja el aceite dentro de los límites mínimo y máximo en la bayoneta. ¡Gracias! 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 Es amplio el rango que hay entre las marcas mínimo y máximo en la bayoneta. Ahora, únicamente debemos rellenar el nivel de aceite si se encuentra más abajo de la marca mínima de la bayoneta. Una vez que estamos dentro de los niveles correctos de aceite del motor, de nuevo a la carretera. Hasta pronto. Suscríbete al canal.